¡Hey mi queridos urbanos! Sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas Y vamos a reaccionar a lo nuevo de Quimicultra Mega que está más activo que nunca Rompiendo, 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 rompiendo Y nada, circuito lo nuevo de Quimicultra Mega, vamos allá Aquí tenemos los tiguerones y los cueros a cuarta ¡Ay, ay, ay! Esto es un dembow de agua al diablo ¡Tú eres el diablo! ¡Tú eres el diablo! ¡Eh! ¡El diablo! ¡Ah! El que se fue no hace falta, tenemos el circuito en alta El que se fue no hace falta, tenemos el circuito en alta No, ya, 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 esto es que no ha entrado el Sound of Game Y tú sabes que la pista va, es a 155 que va, la pista, ¿eh? La pista va a 155, ¿eh? Espérate que lo que dice es ¿Bubú o bobo? ¿Es bubú o bobo que está diciendo la vaina? ¿Es bubú? ¿Bubú o bobo? No, yo digo la vaina, es bubú, es bubú, es bubú ¡Ay, Dios! Y yo le voy a bajar Yo ando durísimo, aceleradísimo Yablo Oye, eso trabaja Cuando los químicos se montan en un tema El tipo le mete una rabia A los temas del diablo Que tú dices, no, ¿por qué? Pero espérate, al paso Al paso que va a romper el vid Al pasito, loco ¿Qué? Con todos los cuartos Yo le voy a bajar Yo ando durísimo, aceleradísimo Con todos los cuartos Y yo le voy a bajar Yo ando durísimo, aceleradísimo Con todos los cuartos Y no le voy a bajar No es más No es más Esto no es más No, yo creo que es bubu Que él dice bubu Es bubu Bubu Es así, así, así Qué duro está ese tema, loco Qué duro está ese vid Oigan ese vid con un auricular Para que ustedes sientan el poder de Greycalls ¿Eh? El poder de Greycalls, eh El poder de Greycalls Estoy bendecido que Dios te bendiga El circuito alterrado Porque vi tú en el barrio de Greybodies ¿Ves tú en el barrio de Greybodies? Estamos matando la liga Te recomiendo que nos sigas Papi, estamos matando la liga Yo te voy a dar una sugerencia No sigas, papá Déjalo ahí Déjalo ahí porque se te está diciendo Se te está dando una luz Déjalo, déjalo ahí, papás Pila de chapa Estoy pegando la parrilla Y tequila Que no te dimos vistilla Ay, tequila que no te dimos vistilla, papá Deja de buscar sonido, mi amor Porque a ti se te ha metido Un buscar sonido que soparte el alma Y qué es lo que te está pasando a ti, muchacho Oh Ay, la tuya es de mito Pero esta no se encaquilla, papás Esta no se encaquilla, papás Esta Esta es dura ¿Quién? Esta No se encaquilla ¿Tú sabes cuál? Esta Yo no sé aquella, no Pero esta Esta no Esta no Esta no se encaquilla, papis Monta esa chapa y oye cómo suena Está duro el tema Eso se va a pegar Ya llevo a la gente en la calle Boceando Dice, bubu Ya Y los motoristas Bubu Yo sé porque Llévese de mí Con ahorita se pega esa vaina Ahorita está pegada Y yo le voy a bajar Y yo le voy a bajar Ya, pero que duro Y el video está duro también Me gusta el video Me gusta el video El video como que se te ve heavy El video como que se ve bacano Aquí Durísimo Aceleradísimo Con todos los cuartos Y no le voy a bajar Oye, cuando tú andas En la calle acelerado Cuando tú andas durísimo Aceleradísimo Que esto dice No le voy a bajar ¿Sabes por qué? No le voy a bajar ¿Sabes por qué yo no le voy a bajar? Porque no le voy a bajar No le voy a bajar Que duro Que duro Díganme ustedes Si les gustó ese tema Sí o no Díganme Díganme si ustedes creen Que se va a pegar Sí o no No coño eh Díganme 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 ¡Eh! ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? Hybrid » En mal momento Químico Ultra Mega puso una discoteca Hace una discoteca, no la inauguró bien Y llega la pandemia Maldita vaina Tiene que estar diciendo el ¿Qué hacemos ahora con este negocio aquí? Ya vamos a cogerlo para los videos Los videos que hay que hacer en discoteca Cogemos esto para hacer los videos ¿Qué más se puede hacer? Díganme ustedes, señores Somos nosotros que la tenemos No te pegas del 15 que te quemo en 12 Somos nosotros que la tenemos No te pegas del 15, ¿tú sabes por qué? Porque te quemo, ¿sabes por qué? Porque te quemo, laco, pero eso es lógico Si tú te pegas del 15 Te vas a quemar porque te ha prendido, papas Cogemos, no seas tan pendejo Ay, de gasolina tengo el tanque lleno, papas Aquí estamos dando corriente Es dando corriente para que tú tengas una idea Oíste Y te pegaste del motor y te quemaste Por pariguayo, por pendejo Pon, pon, ponmelo ahí que te lo voy a partir Prendí y pa' la calle salir Ponmelo ahí que te lo voy a partir Prendí y pa' la calle salir Ponmelo ahí que te lo voy a partir Es un merengue, señores Merengue típico, un merengue normal Un merengue de mambo y toda la vaina Lo han hecho de todas formas Ponmelo ahí que te lo voy a partir ¿Sabes por qué te lo voy a partir? Porque te pegaste del motor Y te quemaste Y por eso te lo voy a partir Ponmelo ahí que te lo voy a partir Prendí, calibre la parrilla Partí El diablo Prendí Y la parrilla partí Porque tú sabes Que los tigres en los barrios andan de Zacatez Y eh Que no cogen el logurte ¡Eder FITNICE! Tiguero ni lo cuero sacó alta El que se fue no hace falta Señores, eso sí es verdad El que se fue no hace falta Usted se fue Pero usted no hace falta ¿Quién no hace falta gente? Que se fue Y que usted fue no hace falta Vale Tenemos el circuito en alta Y no le voy a bajar Oye, tenemos el circuito en alta Y no le voy a bajar No le voy a bajar Bájale tú Porque te pegaste de la parrilla Te pegaste del motor Y el mofle te quemó Te quemó el mofle Tú sabes que hasta que mueve el mofle Porque tú eres infernal Es que tú eres infernal Y no le voy a bajar Y no le voy a bajar Diablo, está duro el tema El tema, vale Mire, vale Ese tema quedó duro, vale El diablo El diablo Digo, si tú tienes los cuartos Tú no tienes que bajarle Porque el que Mire, vale El que tiene su cuarto El que tiene su cuarto Su cuarto clavado Mire, no le tiene que ver a nadie A nadie, vale Usted no le tiene que dar El razón de usted a nadie Porque usted tiene su cuarto Y el que tiene su cuarto Mire, vale ¿Quién es el diablo? Ey Va a la corriente Este tema en la calle Llévense de mí Que con un cable 220 Que se va a pegar Hay que le peguen ese cable 220 Se va a quemar Se va a quemar Llévense de mí Que se va a quemar Está duro el tema Está duro Químico duro Él sabe cómo ponerla Él sabe cómo hacerla Para que los temas se peguen Porque es que el tipo es duro F9 Bueno señores Esto no es un show De una maldita película Químico ultra mega El circuito Video reacción Por las vainas de Digo Por noticias urbanas Coño Tanto video Tanto canal Que yo todavía te confundí Nos vemos en otra vaina Porque si te gusta Y vamos todo Riqui tiqui tiqui Gustoso 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 Riqui tiqui tiqui Gustoso 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 Dale ahí Dale